Con el objetivo de alzar la voz de los ciudadanos de los pueblos negros de Oaxaca y exigir políticas públicas a favor de estos en materia de derechos humanos, la Casa de la Cultura Oaxaqueña anunció que del 19 al 28 de octubre, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, realizarán las jornadas por el reconocimiento, justicia y desarrollo de los pueblos negros. Durante estas jornadas se realizarán conferencias en las que se abordarán temas prioritarios para los pueblos negros de Oaxaca, entre ellos la inclusión en la Constitución Nacional. El aporte de las jornadas es hacer este llamado hacia el reconocimiento constitucional. Si bien en el Estado de Oaxaca nuestra Constitución ya reconoce esta diversidad cultural y étnica y reconoce así al pueblo y comunidades afrodescendientes en nuestro Estado, no lo es así a nivel nacional. Entonces, parte del proceso de los pueblos negros de nuestro país es pedir el reconocimiento constitucional. ¿Y qué se traduce en esto? Bueno, se traduce en una situación de vulnerabilidad para los pueblos en la medida que tienen ciertas situaciones de desventaja en los temas de educación, de cultura, de salud. Y por eso es muy importante, desde la mirada de los derechos y también desde la mirada del reconocimiento a su aporte cultural. Creo que es muy importante contribuir a saber que el pueblo negro en Oaxaca es parte de nuestra raíz, es parte de nuestra cultura y como tal sentirnos igualmente orgullosos de ellos, de nuestros pueblos negros en Oaxaca. Como parte de estas actividades se encuentra la realización de talleres de danza y expresión afrocontemporánea, así como la proyección del documental Afroamérica, La Tercera Raíz y la exposición fotográfica Ariel Mendoza, las cuales tendrán lugar en las instalaciones de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.